amigos ganaderos empresarios agricultores y demás personas permítanme les muestro una finca que estoy vendiendo que tiene una extensión total de 33 hectáreas quiero contarles y escúchenme bien esta finca está a una hora aproximadamente del casco urbano de yopal casanare en el corregimiento de tilo irán en la vereda el mango desde yopal la finca está ubicada a 54.6 kilómetros únicamente hay 7.2 kilómetros en vía destapada está ubicada a 19.7 kilómetros del casco urbano del centro poblado de tilo dirán y únicamente vuelvo y digo hay 7.2 kilómetros en vía destapada usted puede tener un carro pequeño una moto pequeña y puede tener la certeza que llega en invierno y en verano sin ningún problema hasta la finca los invito a que se queden hasta el final del vídeo quiero enseñarles bien al detalle que más tiene esta finca por ofrecerles les cuento que esta finca tiene buena infraestructura de lo que es vivienda corrales y demás la finca está conformada digamos por una parte que es para ganadería una parte donde se tiene un proyecto muy importante de pescado donde se tienen galpón para apoyos donde se tiene encerramiento para cerdos y demás entonces permítame y ya les muestro bien al detalle esta parte que están viendo en este momento es la parte que se tiene acondicionada para ganadería también les cuento que la parte final la parte fondo que tiene la finca este vídeo fue tomado en verano entonces apreciemos que la finca tiene pasto verde es una finca que es muy fresca para el tema ganadería quiero contarles que está dividida o tiene siete potreros estos potreros están en pradizados en pasto hominícola o como lo conocemos nosotros bueno en algunas partes del país lo conocen como el brachiaria hominícola aquí en el llano se conoce como el colemocho para aquellas personas que de pronto no conocen entonces les cuento que está pradizada en pasto hominícola tiene siete potreros estos potreros están cercados con alambre de púa las divisiones internas algunas son con cerca eléctrica entonces hay que abonarle a esta finca que es una finca fresca que es una finca que les ofrece buen pasto para cuando llega la temporada de verano entonces la finca no los va a abandonar siempre van a tener pastico observen ustedes por ejemplo que aquí se tiene ganado se tienen bestias y el ganado está en muy buenas condiciones a continuación lo que verán es el proyecto de pescado que se tiene instalado dentro de la finca son seis pozos en geomembrana cada pozo tiene 10 de frente por 40 metros de fondo cada uno tiene capacidad para 17 mil alevinos aproximadamente en este momento entre grandes y pequeños se tienen 60 mil peces este proyecto cuenta con un área de trabajo es decir donde se hace el alistamiento del pescado cuando se va a sacar se tiene también una planta diesel para generar energía en el caso que la energía que viene por red eléctrica falle entonces se tiene la planta de respaldo para nunca tener problemas con el oxígeno de los peces entonces todo tiene su sistema de oxigenación instalado cada pozo y demás entonces para las personas que van detallando abonemos que la finca ya les va ofreciendo una parte de ganadería una y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No dude en llamarme el número que aparece ahí en la publicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta la próxima.